Muy buenas noches, muchas gracias por estar en este concierto, son días bien especiales y bien sensibles por todo lo que ha sucedido no solo con los mineros del norte de Chile sino también por la aprobación casi unánime de instalar este moleto y la punta del choro en una de las reservas naturales más importantes no solo de Chile sino del mundo así que voy a dedicar un par de temas a esa gente que está dando la pelea todavía Los mapuches son casos especiales, vamos a hacer su homenaje en el momento que corresponde y porque digo solo lo del punta del choro porque voy a hacer un par de temas que está dedicado a la gente que está luchando por esa causa voy a cantar Marcos de Cristal y después una canción que yo compuse precisamente por esas piernas allá del norte una que se llama Lera y que es Mara Lera y que es Mara Lera y que es Mara Otras son de cristal, otras son de cristal donde gira el mar donde gira el mar enojado como un dios con poder de levantar los cuatro vientos y azotar la playa y entran en tu casa y ponen las cortinas de un golpe a volar mis maras mis marcos son de cristal mis marcos son de cristal mis marcos son de cristal mis marcos son de cristal